Argentina, el despertar en la vecina orilla y las noticias. Con Claudio de Estefano. Tienes la mañana 55 minutos, ¿cómo estás Claudio? Buen día. ¿Cómo te va? A ver, ¿cómo explico lo de Susana? ¿Qué pasó? Ayer nos salió al aire en su programa. Uy, pa. Ella tenía un problema con Maradona, una de las tantas que tenía un problema con Maradona. Sí. Porque la sacó a Verónica Ojeda hablando del hijo y Maradona le había dicho que no. Entonces, bueno, le hizo un juicio. Después lo iba a retirar, el juicio Maradona, porque dijo, no, ahora podemos, a ver, nos tenemos que mirar a los ojos y ya está. Entonces Susana lo invitó a su programa. Ahora el tema es que ayer la diva no hizo el programa. Lo que me dicen es que Diego había pedido plata y en Terefe no le pagaron esa plata. Entonces Susana no hizo el programa. En el medio hay un montón de sponsors, ¿no? Claro. ¿Qué dirán ante la no salida del programa? ¿Cómo se lo compensará? Claro. Así que esto es un poco... Pero está atado una cosa con la otra. Se levantó el programa por lo de Maradona. El otro tema por lo cual están pasando cosas es el tema de la seguridad, ¿no? Es decir, Aníbal Fernández y el diputado Kunker tomaron distancia de la idea de penalizar a los menores de 14 años que dijo Martínez Auralde. Por lo tanto, ni siquiera los propios están alineados. Scioli debió salir a defender a Granados, a Alejandro Granados, el flamante secretario de Defensa, por la crítica que tuvo en su interna. Sí. O sea, medio tirado de los pelos el tema del plan de seguridad y las medidas que está queriendo tomar el gobierno a través de sus voceros para las elecciones. Pero esto incluso ha generado ruido entre la propia tropa. Por otro lado, parece que Jessica Sirio confirmó nomás que está saliendo con Isa Auralde. ¿Eso suma votos o se los quita? ¿Eso suma votos o los resta? A ver, le suma visibilidad. Sí. Le suma visibilidad seguro. Que le sume votos depende en qué público, ¿no? Te diría que en la clase media, no. Sí. En la clase baja, de alguna forma, le suma visibilidad. Claro. A ver, estoy pasando. Ayer Cristina estuvo en la Villa 21, en Barracas, y va a trasladar ahí la Secretaría de Cultura. Otra, digamos que está, a ver, ¿dónde está la Secretaría de Cultura? Rodríguez Peña y Alvear. Sí. Enfrente al Hyatt. Viene ahí. Y va a la Villa 21. Mirá vos. Qué acto de profundización de la democracia. Así que yo te diría que, a ver, otra vez, como preguntaba le recién, ¿esto suma o no le suma, Cristina, ayer la foto en la Villa 21? Para un público sí, para otro no le cree, digamos, ¿no? Claro. De ninguna manera le cree. Pero, hoy, en principio, ahí el masismo sale ahora a hablar de querer cambiar, crear un nuevo INDEC. ¿Sí? Porque dice, uno de los flagelos es la inseguridad, y por eso metió en la campaña ese eje, y hizo, de alguna forma, que el gobierno reaccionara con algunas medidas, en este caso, lo de llamar a los gendarmes, 100.000 gendarmes de acá hasta el 26 de octubre, y por otro lado, ahora se mete con la inflación, que es el otro gran flagelo, ¿no? Y pide cambiar el INDEC para blanquear, digamos, para blanquear lo que el gobierno hoy no está mostrando, ¿no? Bueno, te diría que son las noticias, bueno, alguna, murió Carles Cano, que es un hombre muy reconocido dentro del uso y fuerza del sindicalismo, y uno de las patas para la unión de la CGT. Así que van a tener que rearmarse otra vez los sindicalistas, que estaban apuntando a unirse, recordate que está por un lado Moyano, y por el otro lado está, digamos, el... ¡Ah! No me sale ahora el nombre, que es el hombre que de alguna forma tentó Cristina, ya me va a salir, el de la UOM, el de la Unión Obrera Metalurgista. Y bueno, finalmente todavía no han logrado, primero, alinearlo, Cristina no logró alinear a su CGT oficialista, y por el otro lado están coqueteando con Moyano la otra parte de la CGT para unirse, ¿no? Página 12 sale muy fuerte con perioespionaje. Carlos Pañi de la Nación, Roberto García de Perfil y Edgar Almanjar, digamos, de Urgente 24 están acusados por encubrimiento de la red que espiaba a funcionarios y famosos, encabezadas por el ex jefe de la SIDE, Juan el Tata Sofre, ¿sí? El general retirado, Daniel Raimundo. Esto es de hace mucho tiempo, pero por supuesto, ahora lo saca adelante. Revivió el tema. Claro, exactamente, con tres periodistas que son muy agresivos contra el gobierno, tanto Pañi de la Nación, Roberto García, que fue el ex director de ámbito financiero, y Edgar Almanjar, que escribe un portal llamado Urgente 24, que es muy, digamos, es muy leído, ¿no? Claro. Estas son un poco las noticias más importantes de la mañana, después si querés de la pausa, hablan un poquito independiente, que por fin ganó. Dale, hacemos el corte. En Indumex, valoramos su esfuerzo y todos sus valores, sobre todo aquellos que hoy son una virtud, transformándonos en una ágil empresa de servicios financieros. Indumex, el valor de su confianza. Una nueva era en servicios financieros. Montevideo, Salto, Rivera, Colonia y Punta del Este. Ahora también en Montevideo Shopping. Ganó el rojo. Sí, primero, bueno, hubo un dramático salvaje, me olvidé de contarlo, salvaje de alumnos en Calamuchita, se incendió una parte, y bueno, pero por suerte los pudieron, habían quedado aislados unos chicos que habían ido de acampamento, y bueno, los pudieron rescatar en el cerro Champaqui. Sí, el segundo, digamos, Chile está reclamando al uruguayo. Sí. Rescatado en la cordillera, ¿no? Ya hay orden de captura internacional, está resguardado por la policía federal argentina, y seguramente va a ser extraditado, ¿no? Sí, y después, bueno, Independiente le ganó en el último suspiro, Huracán 1 a 0, porque ha tenido un jugador menos de los 10 minutos del primer tiempo, pero le costó mucho al rojo, pero ganó un partido importante, porque Huracán es uno de los candidatos a pelear por, digamos, por supuesto, por el ascenso, ¿no? Independiente venía sin ganar en el torneo una vez, una alegría está buena. Muy bien, ¿cerramos por acá? Sí, bueno, sí, hoy tenemos fulbito, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa. Hoy hay fútbol, juega Argentina contra Paraguay. ¿Cómo la ves, Claudio? No, Argentina puede, digamos, con algunos resultados puede estar ya clasificada. Y parece que hay polémica ahí entre Sabela y el Barcelona, porque... Ah, estoy con el Barcelona a full ahí, ¿eh? Porque el Barcelona ya está clasificado, ya está... Estoy a full con el Barcelona. Le pidió a Sabela que no haga jugar a Messi contra Uruguay, si ya está clasificado. Yo estoy a full con el Barcelona. No, pero también, tienes razón. Y la verdad que... Sí, ma, mánden a la sub-20. Mánden a la sub-20. No, pero aparte sí, yo coincido, ¿viste?, con el Barcelona. Porque vos cuando tenés este tipo de negociaciones, cuando vos ya estás clasificado. No, pero aparte Messi es un jugador que viene muy cascoteado, ¿no? Sí. No, no ha parado. Pero está bueno que no lo pongan, y de esa manera, digamos, lo que lograría la Argentina después negociar en algún momento que lo le hiciste. Claro, también. Que quede una carta a favor. Exacto. Bueno, Claudio, te mando un abrazo. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau.